me haces el favor y me saludas a toda esa gente tan linda. Sí, claro, claro, yo lo haré. ¿Y qué? ¿Usted no me piensa dar un beso de despedida, Luisana Riquena? No te lo mereces. Vamos, Luisana, no te pongas así. Es necesario que vaya para Altamira. En un mes va a Encarnación Matute, cerramos el trato y en mes y medio estoy contigo. ¿Pero por qué? ¿Pudiste haber cerrado el trato aquí? No, irte para ese lugar asqueroso. No. ¿Ah, sí? ¿Y tú cómo sabes que es un lugar asqueroso? Pues, porque sí, porque todo lo que está lejos de la capital es monte y culebras. Está lleno de insectos venenosos y de campesinos brutos. Y no, no me mires así. En el fondo, tú también eres un campesino bruto, yo lo sé. Ah, bueno, pues, gracias por el piropo, ¿eh? Pero bien que te mueres por tu campesino bruto. Regresa pronto, mi amor. Te voy a extrañar a morir. Tía. Te cuidas, por favor. ¿Por dónde salió el sol, Carmelito? Qué alegría verlo. Ahí. Vine a ver a la flor de la Sandovalera. ¿No se puede? Ya, deja de andar alborotando a mis nietas, Carmelito. Ya sabes que Toño es muy celoso con sus sobrinas. ¿Pero qué pasa, don Melesio? Solamente un piropo. Además, ¿qué culpa tengo yo de que usted esté lleno de nietas tan bonitas? Pero bueno, a lo que vine. Aquí le manda el telegrafista del pueblo. Mensaje de la capital. ¿Y eso de quién es? ¿O qué dice? Ah, yo qué sé, señor. Usted sabe que yo no sé leer. Abuelo, yo no fui a la escuela. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Levántate, pedazo de Aragán, que hay un telegrama de la capital! ¿Pero qué pasa, viejo? ¿Cuál es la gritadera? Mira. Sobrina. Le cuéleme un cafecito, anda. Es de la capital. Regresa el patrón, viejo. ¡Regresa Santos Luzardo! Se le acabó lo sinvergüenza al Balbino Paeba. ¡Carmelito! Préstame el caballo. Quiere dar la buena nueva al desgraciado ese yo mismo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Bárbara! 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 ¡Don Balbino, no grite que doña Bárbara está en el cuarto con el socio! ¡Tome el caballo! ¡Cállese! ¡Bárbara! ¡Sal, Bárbara! ¡Bárbara! ¡Bárbara, sal! Tengo algo que contarte. No grite, Balbino Paeba, que no está en una gallera. La doña está conversando con el socio y no se le debe molestar. Pues que deje de andar brojeando que tengo algo importante que contarle. ¡Bárbara, sal! Sea lo que sea, tiene que esperar. Mire, vieja del demonio. La noticia que tengo que contarle es más grande que su vida y más importante. ¿Me oyó? ¿Por qué gritas como una vieja loca, Balbino? En esta casa solo grito yo. Suéltalo. Bárbara, mi amor. ¿Perdón? ¿Cómo me llamaste, Balbino? ¿Desde cuándo te di permiso para que me tutearas o para que me dijeras cariño? Perdóneme, doña. Lo que pasa es que a veces usted me permite hablarle de tú y uno se acostumbra al cariño. ¿De qué cariño hablas, imbécil? Vete quitando esa mala costumbre. Que de vez en cuando te permita pasar un rato en mi cama no significa que te quiera como hombre. Tú eres uno más de mis peones, ¿entiendes? Yo logré que te nombraran capataz de Altamira y de eso nos beneficiamos tú y yo. Aquí no hay cariño, hay negocios. Ya no vamos a poder hacer más negocios. Santos Luzardo llega a Altamira. ¿Así que por fin el apellido Luzardo va a tener cara? Pues que venga el muñequito ese de la ciudad. Aquí le estaremos esperando para darle la bienvenida.